Hola, ¿qué tal amigo del futbolero? Vamos a hacer la previa del Perú-Argentina con el Maradona insoportable. Dale, che, vamos. 1-0. ¿Gol de quién? ¿Gol de Cueva? Puebita está liquidado, che. Para mí que hoy gana Perú. Hoy se la volvemos a guardar, che. A ver, vamos a ver si la guarda. No me rompas la mierda. Con el B le vamos a dar vuelta. Ahora es que Argentina trae pa' golos y mete gol. Va a jugar, va a jugar. Va a jugar. Pa' golos, no, ya, todo lo que venga. Que replanteé el equipo nada más, que replanteé todo el equipo. Che, no hay chance hoy día. Le vamos a ganar, de todas maneras. No seas loco, no seas loco. Perú gana, Perú gana. No mete ni un gol, eh. Ni un gol mete. ¿Gol de L'Apadula y de Orejita Flores? Hay chance, che. No. Bueno, vamos a jugar ese contra 11 y vamos a ver con todo. Che, nosotros somos los mejores del mundo. Che. ¿Qué estás hablando? Su equipo gira en torno a Messi, nada más. Y si Messi le hemos ganado. No, vamos a ver ahorita, pero vamos a ver cómo quedamos. No, 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 no. Y a una de más. ¡Una de más, una de más! No, no, hay que darle ese chance. ¡Arriba Perú!